Nosotros nos encontramos acá por el tema de que hacía falta mucho bacheo, barrido, limpieza y teníamos la problemática de las cloacas, que tenemos un 30% de la vecinal y de esa zona que no tiene cloaca. Entonces venimos a charlar con el señor intendente y nos dio una esperanza y una posibilidad que juntamente con el PROCREAR que se está haciendo enfrente podamos buscar una solución. La vecinal Kentenichan abarca de Avellas América hasta Espejo y de Creca hasta Sarové. El otro motivo era hacerle, como les repetí, bacheo, limpieza y algunas cuadras que nos quedan para hacer asfalto. También por el tema de un salón comunitario que hace rato que venimos luchando y bueno, también nos dio una esperanza muy importante.